Impecable operación, recuerdo que era el Día de la Madre. Recuerdo que era el Día de la Madre, estábamos esperando algo para ese día. La información corría muy duro. Y era eso, paramilitares, importado para venir a sembrar el terror en Venezuela, Dios mío. Que eso lo hagan venezolanos, esos no son venezolanos. A lo mejor nacieron aquí, pero no tienen el corazón en Venezuela. Porque uno para la patria quiere lo mejor, como para la madre, como para los hijos, para las hijas. La patria, esta patria seguirá por el camino de la paz, del desarrollo integral, de la democracia verdadera, del socialismo, de la igualdad, de la felicidad, de la... ¡Viva la madre! Buenas noches, compañeros, buenas noches, compañeras. El presidente de la República se ha referido a distintos temas del ámbito nacional. ...de Maiketía, en el estado de Vargas. ...de los comentarios realizados por el presidente Hugo Chávez a su regreso de Cuba. Recordemos que partió el pasado 30 de abril para culminar los ciclos...